Con dinero Con dinero Con dinero Con dinero Con dinero Si tu no me das dinero Como perro Bailo tío Ay señor Pinta me chocó Que yo lo peo Me lo quito con dinero Señor Pinta me lo jodí Que yo lo peo Me lo quito con dinero No me quites Lola piño Y te cambies el piso Tu no basta de dinero Me lo peo en mi carro Yo con dinero No hay defectos Todo es dueño Como yo Si me das mucho dinero La verdad que el propio soy Ay señor Pinta me lo jodí Que yo lo peo Me lo quito con dinero Señor Pinta me lo jodí Que yo lo peo Me lo quito con dinero A ver que toca carlitos Que yo lo quito con dinero A caray Mi mamá Dice que me lo jodí Que yo lo peo Me lo quito con dinero Señor Pinta me lo jodí Que yo lo peo Me lo quito con dinero No me quites los chaparros No me grito No me grito Lo que no Pinta me lo jodí No me quito con dinero Y lo peo Me lo encargo yo Con dinero Con un coche Con maria Y un avión Pinta me lo jodí No me quito con dinero No me grito con lo jodí No me grito con lo jodí Ay señor, quítame el hombre, que yo lo veo, me lo quito con dinero Ay señor, quítame el hombre, que yo lo veo, me lo quito con dinero Ay señor, quítame el hombre, que yo lo veo Ay señor, quítame el hombre, que yo lo veo Ay señor, quítame el hombre, que yo lo veo, me lo quito con dinero Señor, quítame el hombre, que yo lo veo, me lo quito con dinero ¡Suscríbete al canal!